¡Hola, buenas cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Steve aquí haciendo un pequeño testeo, o sea, un versus como lo estábamos haciendo antes de este cooler que se llama Cooler Master Gemini S ya, esta vez hicimos un testeo con el cooler de stock que lo tengo aquí con el cooler de stock AMD y un procesador AMD FX 6100 a 3.9 GHz para este testeo nosotros realizamos un pequeño test de estrés con el programa AIDA64 que es el programa de estabilidad que lo que hace ese programa es torturar el procesador hasta tirarlo al 100% y por ende subir sus temperaturas al máximo que da ya estos test fueron hechos por 20 minutos cada uno o sea, ustedes se imaginarán que fue una paja gigante hacer este video pero bueno, hay que mostrar como rinde el NIC ya, vamos a ver las comparaciones de esto creo que ya dije todo lo importante ahí ustedes pueden ver el cooler ¡Ah! 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 ¡Algo hay aquí! este cooler va por defecto con este ventilador cosa que yo se lo saqué y le puse un ventilador LED azul pero hay una diferencia en esto este tiene un pin de 4 pines tiene solamente un conector de 4 pines y un conector de 3 pines en azul en este caso, la placa madre no puede manejar la temperatura no puede manejar el movimiento del aspa o sea, la velocidad del ventilador ¿ya? por ser de 3 pines solamente anda a una velocidad estática ¿ya? así que por ende eso puede afectar el rendimiento de nuestras temperaturas así que aquí hice un pequeño gráfico como ustedes pueden ver en pantalla y aquí vamos a ver el cooler de stock que anda como un medio anda en el A-Sweb-H del cooler de stock de AMD serían 40 grados lo máximo serían 72 grados y eso también lo tendrías jugando con Battlefield 1 así que comiéndose todo el procesador igual y lo mínimo que son 21 grados lo cual es una cantidad bastante decente estos procesadores no son tan calentones como dicen ¿ya? y miren, vamos con lo interesante el cooler master Gemini S Blue que yo le puse en blue al que lleve el ventilador azulito este como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla tiene como temperatura media 25 grados siempre se mantiene ahí y en lo que es ¿what? 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 bueno, es que pasó algo aquí mi color está jugando con Kikoni y se pasó una etapa ahí bueno, tenía que celebrarla eso va a quedar para la posteridad ya, y la temperatura máxima cabros la temperatura máxima no lo está anotado en este puto coso que hice aquí bueno, ah, de hecho lo tengo anotado aquí abajo y vamos a ver este es un pequeño file cabros el me escapo la temperatura máxima del Gemini Blue del Gemini Blue serían 34 grados y la temperatura a ver sí y la temperatura mínima serían 15 grados 15 grados es una cantidad bajísima ya y ahora en su versión Color Master Gemini S aquí hay algo interesante lo normal son 21 grados o sea, tenemos 3 grados menos que con el ventilador Blue y tenemos un máximo de 44 grados ¿por qué? ¿por qué hay 10 grados más en la parte en el testeo de máximo de temperaturas más altas? estamos hablando de 34 grados contra 44 ¿por qué pasa eso? esto puede ser sencillamente porque como el ventilador azul gira siempre a su misma velocidad a una velocidad rápida seguramente mantiene más frío mientras que el otro que es un ventilador inteligente y acelerar su velocidad cuando solamente lo estima conveniente ustedes saben cómo es este sistema el sistema espera que la cosa se sobrecaliente un poco y después empieza a ventilar ¿ya? por ende este ventilador el azul mantiene más frío en los valores máximos ¿ya? y y y el lo mínimo del Gemini S son 12 grados o sea una barbaridad de frío esto está más frío que el culo de un pingüino como siempre digo ¿ya? así que cabros no sé ustedes qué les parece esto yo sinceramente prefiero dejar esto con el el cooler azul ¿por qué una? porque se ve más bonito tira un caché lindo ustedes saben que me gusta dejar los peces con luces y todo así que esto va a ir equipado en un próximo overman con un AMD FX por ahí ¿ya? con este lindo cooler master Gemini S Blue esta es la versión modificada así que cabros un gran abrazo para todos ustedes espero que les haya gustado este este nuevo testeo este nuevo versus porque seguramente van a ir continuando los versus porque es algo interesante realmente me parece interesante verlos ahí está está el el gráfico el testeo y toda la cosa así que un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video chau pesca